Anashe, este es de Argentina, vamos a ver Anashe se llama Anashe ¡A la madre! ¡No lo conozco, ven! ¡Le llegó al pincho, ven! ¡Concha de tu mare! ¡La concha de tu mare! ¡Anashe! ¡Re concha de tu mare! ¡Y Marti 29! ¡Al cabo que ni quería, eh! ¡Tremendo soplapolla de mierda! ¡A la! Este es hatersazo, ven, apuesto No conozco a todos ¡Le llegó al... A la punta de la poronga! ¡Le llegó a la punta de la poronga! ¡Te quiero mucho, ponen! ¡A este es otro tier list! ¿Está bien? ¿Te conozco? ¿No te conozco? ¿No chinga tu madre? ¡A la mierda! Bueno, bueno Increíble Bueno, por lo menos Ah, hay uno que se iba a apuesto Y no te conozco, ¿no? A ver, este de acá ¿Lo toma en serio este de acá? Ahora ni se ve A ver, este de acá Increíble 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 A la mera Pero este señor no conoce a nadie, men La mayoría de streamers no los conoce ¿Dónde estoy yo? No me acuerdo Digo, no me encuentro No, no me encuentro Debo estar acá Acá estoy Si presionas el tier list con la ruedita del ratón Puedes abrirlo en otra pestaña No, ahí no más Ahí no más Esto se ha puesto de moda, ¿no? Se ha puesto de moda hacer tier list de los streamers Yo no sé si han estado funando O funándose entre comunidades Porque dicen Ah, ¿cómo no lo conoces? ¿Cómo no lo conoces? Pero me parece una estupidez, ¿eh? De verdad Obviamente que como streamer No te va a conocer en algunos lados Obviamente Y eso no significa Que estés haciendo mal tu trabajo Ni nada Por el estilo Amor y paz a todos Amor y paz Paz y amor Paz y amor Gracias Leao Pero la opción de no lo veo Ni lo conozco Es un potencial Para convertirse en un voto Para muy buen stream O God Saint Stonks Es verdad Es verdad Como no lo conoces Podría ser que cuando lo conozcas Se convierta en un top O en un malardo Claro, más o menos Más o menos Me ofende esa encuesta Deberías estar más abajo Sí, pendejo, ¿no? Debería haber una Una categoría, ¿no? De me vale verga Y estoy ahí Puntero Ahí sí estoy, pero Ahí sí estoy De primerito Me vale verga Chinga la madre Chinga su madre Me vale verga Está comprobadísimo Que la ley de la atracción existe ¿Por qué se ríen, chicos? ¿Por qué se ríen? ¿Qué les ha causado gracia? Ah, la dicen Ya ven, chicos Estoy a nada De subirlo a Twitter A nada ¿Qué es esto? Ah, vamos a ir a Los Ángeles, amigos Sí, sí ¿Qué? Pues sí Vamos a ir a Los Ángeles Y después nos vamos a ver ¿También puedo decir? ¿No? Sí Ah, no Sí ¿No? Sí Sí, vamos a Texas Después A Los Ángeles Y después a Texas ¿Ok? Ajá Y vamos a vernos Si todo sale bien Me da risa Que la personera de Conter No va con su avatar, men Es un conejito Así Todo inofensivo Sí, tal vez Otra personita Ah, William Smith Tal vez ¿Digo nombre o de mucha presión? Esto ya lo habíamos visto Solamente vimos la perspectiva del ¿Eso se supone que es novedad? Ah, man Lo suponía ¿Cuánto te pagó? Eso, eso, eso Gracias ¿Y la novedad? ¿Cómo que la novedad? Pero sí Pero Pero Amigo Sein va a ver esto Y va a decir ¿Qué coño? Me lo sospechaba No mames Shot Y todos son retos Pura cosa mala Descansa Sumisa del Sein No vemos mañana No me llames así Hasta mañana Sumisa del Sein Ustedes han probado No me llamen así Ustedes han probado Hasta mañana Sumisa del Sein Grande Grande, grande, grande Increíble 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 Andy, no te olvides de tomar tu pastilla azul para esa gripe Pastilla azul ¿Pero cómo voy a tomar mi pastilla azul? Esa pastilla azul es para ponerme fierro, no para curarme Cuando las saludes tienes que decirle hola a mi Sumisa No, jamás Jamás Que esa broma quede con la gente Yo no podría hacer eso Oye, hablando de Sumisa Se acuerdan del mexicano El que fue solo ahí No tendría mucho sentido que esté parado ahí Hasta estando enfermo A sus cosas impresionantes Grande el de México Grande el de México Miren el de México Es un crack Es un crack ¿Por qué estás hablando como hombre? Porque estoy enfermo Estoy mal de la garganta Normalmente hablo como mujer Pero ahora que estoy enfermo estoy hablando como hombre Pero Ajá Hola a mi